hola qué tal bienvenidos un episodio más de tecnología con alexis hoy tengo el order box riveter y bueno lo compré para mi surf video 2 y me llama mucha atención porque tiene este protección anti impactos para un surface con doble pantalla pues se me hace bien interesante lo compré aquí en amazon méxico vamos a ver qué dice debajo de la etiqueta dice que tiene protección de pantalla pantalla no del extremo extremo que es una funda con resistencia creo que es aquí en francés no sé qué sea pero bueno para las marcas of surface no y pues me llamó la atención porque anteriormente tenía el surface cover con el slim pen actualmente se lo tuve que quitar porque si no no cabía en él en el game seer x2 pero aquí tengo ya mí me surfeis vamos a guardar mis notificaciones bueno como les comentaba esta funda la compré a mi mal atención porque soporta caídas impactos son una funda de uso rudo actualmente tengo mi surface dudos sin funda porque cuando la original queda adhesivo no cabía en el game seer x2 pro entonces tuve que quitarle la que cargaba la pluma y tuve que quitarle el adhesivo para poder utilizarlo entonces por eso decidí comprar esta la order box usualmente no soy fan de las marcas de uso rudo como la order box pero bueno esta me llamó la atención porque pues en realidad no hay mucha protección para un surface dudos entonces por eso la compramos vamos a ver cómo se ve qué tal va más que me deje sacar la que la caja perdón se tiene que abrir de este lado interesante ok quitamos el sitio de garantía vamos a ver qué es lo que ofrece una funda que me imagino que va a ser muy tosca pero pues para cuidar nuestro surface aquí está el plástico tiene un cartón aquí adentro protectores de plástico y creo que nada más protege aquí un poco las bisagras la parte de arriba y abajo tiene todavía el acceso para la huella botón arriba abajo y el puerto de carga bloqueado como la mayoría de las order box detenemos como la instalamos en un segundo bueno regresamos a proceder a instalarle la la funda en esta funda pues tenemos que atinarla y a las a las partes de la pantalla entonces dice que elaboramos un poquito para que la parte del escáner puede entrar de este lado vamos a ver estas notificaciones ok entonces esto solamente protege la parte este protege la parte frontal y la trasera ok entonces esto me imagino que entra de esta manera y no 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 era así tienes que cerrarlo un poquito para que entre en la parte de acá ok no si no era complicado pero bueno espero quitárselo por hacerlo cada rato voy a llevar entrando ya dentro de un lado del otro esta parte la que tengo que guiar con la funda una torre esta vez será primero este lado si no si no no está muy fácil la verdad de colocar esta funda ya había el video de instalación antes de grabar este video y estaba muy complicado ya entró en una parte ahí ahora veamos cómo instalamos esta parte de acá no si está muy difícil la tercera es la vencida así está una parte espero me guste porque tanto que lo estamos aquí manipulando y para que no me guste la mandía funda ya por fin entró no después de tanto tiempo ya entró tiene su plástico protector aquí pues no está tan mal actualmente no me gusta que no protege nada de este lado o sea muy tosca por acá muy ahí se me cae y si cae de este lado que se va a romper pero bueno ahí está la funda y trae pues el plástico en la pantalla se ve donde brilla pero bueno ya ya tenemos nuestro fondo otra vez ya que la otra ya no funciona el adhesivo aquí está la parte por la bisagra que gire mi surface 2 1 la tenía bien protegida esta aún la tengo con mi protector creo que no trae pila ahorita esta si la tengo con el protector original pero bueno este también es adhesivo a Magrasoft le encanta hacer las fundas con adhesivo tal vez se haga una comparación de la 1 a la 2 no, no tiene batería pero bueno ya lo tengo protegido otra vez esperemos no andar después batallando para quitarle y ponerla esta me sorprende que en la parte de atrás no tiene protección nada más el contorno no tiene ningún plástico a excepción de ese que está en ambos lados no lo hace sandwich en frente y atrás ahí se metió una pequeña partícula de polvito que fastidioso no pero bueno eso es todo en el episodio de hoy de tecnología con Alexis hasta la próxima y 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